Música Primero a Sinaloa en el mapa crecer Ganando victorias dentro del cartel Pelea la gloria Baileza la historia Guerra de poder Don Félix Gallardo empezó a trabajar Les hizo el reparto, la sacaba cual Pero empapasado Las ondes atados Ya no amarrarán Música Por años trenzados Encuñada Música Música Muerte a Rodolfo Adolfo Adolfo Vendrán Después le seguía Julio en su carnal Su padre moría Música Allá en galerías Se han perdido 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 ¿Sabes? ¿Cómo no? Me complacimos Uy